Quiero aprender las lecciones de la fuerza y ser un Jedi como mi padre Hablas de la profecía del ser Que le dará equilibrio a la fuerza Debes sentir la fuerza a tu alrededor A pedido de muchos suscriptores de este canal y otros que miran los videos pero que no están suscritos En este video especial nos dejaremos guiar por la fuerza para revisar que hay detrás de la saga completa de la guerra de las galaxias de George Lucas Pasando por su lado luminoso Y con cautela también por su lado oscuro Así que ve alistando el arreg alentado Ponte cómodo y comencemos Debe ser un señuelo, varias cápsulas de salvamento fueron lanzadas ¿Encontraron androides? No señor, si había alguno a bordo también fue lanzado Traiga un grupo de reconocimiento, registren a fondo la nave Sí señor Siento algo, una presencia que no había sentido desde... Inicialmente un joven George Lucas había escrito algunos bocetos de lo que sería su historia galáctica Los cuales difieren mucho del producto final La primera sinopsis de Star Wars, que originalmente no se llamaba así Tenía dos páginas de extensión Titulada The Journal of the Wheels O El Diario de los Wheels La cual contaba la historia del hijo de un famoso piloto Que luego sería entrenado como un aprendiz de Padawan Por un respetable Jedi Bendu Sin embargo, este primer esbozo no resultó muy atractivo para los estudios de producción Entonces Lucas decidió basarse en los elementos narrativos de La Fortaleza Escondida Del director Akira Kurosawa Y para no tener problemas con los derechos de autor Incluso contempló comprar los derechos de la película Pero sin fortuna Tiempo después, en 1973 El guión sufrió varios cambios Y su protagonista, que inicialmente era un general adulto Comenzó a ser descrito como un adolescente Integrante de una familia de enanos Por otra parte, el contrabandista del planeta Corellia Han Solo Era un gran monstruo verde con branchias Que tenía como acompañante a la criatura Chewbacca En agosto de 1975 Un tercer guión titulado La guerra de las galaxias De las aventuras de Luke Starkiller Contenía la mayor parte de los elementos definitivos de la película Con Luke descrito como un niño Cuyo padre había muerto tiempo atrás Finalmente, un cuarto y último guión de enero de 1976 Fue casi el definitivo Llamado Las aventuras de Luke Starkiller Y el rodaje inició en marzo de ese mismo año Pero durante la filmación George Lucas continuó trabajando en la historia Para añadir subtramas Como la muerte de Obi-Wan Kenobi Tras percatarse de que este personaje No era absolutamente indispensable Para las últimas secuencias Debes hacer lo que tú creas con él Ahora revisando la película en sí La escena del cazatai de Darth Vader Girando fuera de control hacia el final de la película Y que nos da una pista de que este Sith Podría haber sobrevivido Pues se agregó casi al final del rodaje Esto por George Lucas obviamente Los miembros del equipo de producción Se opusieron a incluir esta toma Sintiendo que establecería una posible secuela Y en aquel entonces las secuelas Generalmente se consideraban películas inferiores Con ganancias limitadas Pero bueno Lucas al final insistió En la inclusión de ese Darth Vader Fuera de control Sin estar siquiera seguro De que podría ser una secuela El artista Ben Bort Creó el sonido de la respiración De Darth Vader Colocando un pequeño micrófono En la boquilla de un regulador de buceo Y luego grabando el sonido de su respiración A través del mismo Este atemorizante sonido Fue uno de los elementos Que sorprendió de inmediato a George Lucas Y hoy en día es marca registrada del personaje ¿Encontraron androides? No señor Si había alguno a bordo también lo lanzaron Que venga un grupo de reconocimiento Registen a fondo la nave Sí señor Noto algo Una presencia que lo había sentido desde... La visión particular de George Lucas Sobre las escenas de acción Siempre fue catalogada por su equipo Como rápidas e intensas Por ejemplo George quería que los TIE Fighters Se movieran muy rápido En la secuencia de escape De la estrella de la muerte La producción pensó Que esto significaba Que las naves tengan una aparición Entre corte y corte De unos 3 o 4 segundos Pero Lucas quería que pasaran En aproximadamente medio segundo Esto llevó al elenco A moverse muy rápido Literalmente Para imaginar las naves Que pasaban por allí Esto para crear la ilusión De velocidad Sin embargo Lograr esta sincronía Fue uno de los elementos Más frustrantes para George Pero al final logró su cometido Que sea rápido e intenso Por otro lado La mayor parte de los personajes De la historia Tienen un significado Algo oculto Y no confirmado Pero que los fans Pues se han encargado De dilucidar Por ejemplo El nombre de Darth Vader Viene de una variación De la palabra Dark Y la palabra neerlandesa Vader Que quiere decir padre Por lo que se lo podría denominar Como padre oscuro O padre de la oscuridad Por lo que los neerlandeses Ya podrían andar sospechando De que Vader Era el padre de Luke Sobre el personaje De Obi-Wan Kenobi Quien es el mentor Y fuente de inspiración De Luke Su nombre podría aludir A las definiciones De 3 palabras japonesas En las que Obi Quiere decir kimono Wan Es una modificación De San Que se usa para expresar Respeto hacia una persona Y Ken Que quiere decir Espada o golpe Por lo que el nombre De Obi-Wan Kenobi Podría definirse Como el gran mentor O el hombre respetable Que usa una espada Tal vez se refiera Al viejo Ben A pesar de ser Una de las películas De ciencia ficción Más vanguardistas De todos los tiempos Para la producción De la misma Se usaron en su mayoría Efectos prácticos Por ejemplo Todos los planos generales De Luke Volando por Tatooine En su deslizador Se lograron colocando Un espejo debajo De una versión Del atrezo Con motor y ruedas En postproducción Se hizo una que otra Afinación pero muy pequeña Pero el efecto práctico Quedó muy bien Y sorprendió al público Otro buen detalle Ahora hablando De la princesa Leia Y Obi-Wan Es que a pesar De que parecen Muy cercanos En la narración Nunca se llegan A encontrar en la película Ni tampoco En la trilogía original De hecho La única vez En que Leia Y Obi-Wan Están juntos en pantalla Es en el episodio 3 La venganza de los Sith Cuando Leia nace Pero más últimamente Comparten mucho tiempo En pantalla En la serie De Obi-Wan Cuando vemos Como estos dos personajes Llegan a conocerse Y entablar amistad En su momento La decisión De George Lucas De aceptar Un salario más bajo En la película A cambio de los derechos Completos de comercialización Se consideró Una apuesta tonta De su parte Pues por aquellos tiempos Los juguetes basados En películas Nunca habían sido Una gran fuente De ingresos Porque la brecha temporal Entre el estreno En cines Y el tiempo En el que los productos Basados en ella Estuvieron disponibles En las tiendas Era enorme En esta película Sin embargo Este tipo de comercialización Fue un fenómeno Pues como Lucas Tenía el control De comercialización Los juguetes Llegaron a las tiendas Rápidamente En las navidades De 1977 Y fueron un total éxito Lo cual cambió La forma En que las películas Ganaban más dinero Dando origen A la tan famosa Querida Y controversial Mercadotecnia Mercadotecnia ¿Dónde están Las verdaderas ganancias De la película? The Star Wars Early Birds Certificate Package New from Kenner Pero bueno Como lo mencioné George Lucas Estaba tan seguro De que esta película Fracasaría Que en lugar De asistir al estreno De la misma Se fue de vacaciones A Hawái Con su buen amigo Steven Spielberg Y mientras estaban allí Se les ocurrió La idea de Indiana Jones En busca del arca perdida Tiempo después del estreno Lucas volvió Y se enteró Que Star Wars Fue un éxito masivo Y no se lo podía creer Y se sabe que Lo único que pensó Fue que ahora sí Podría contar La historia completa En una trilogía About a month After it was released I said ok It's a hit I can now go ahead I can make my other movies I'm going to do this Lord Vader La flota salió De la velocidad luz Y nos Me ha fallado Por última vez Almirante Capitán Pied Sí, mi Lord Que las tropas Desciendan lejos Del campo de la energía Despliegue la flota Para que nada Pueda salir del sistema Usted está al marco Ahora Almirante Pied Gracias por Vader La historia continúa Con Han Solo Chewbacca Y la princesa Leia Siendo perseguidos A través del espacio Por Darth Vader Y por sus fuerzas De élite Mientras tanto Luke Skywalker Comienza su formación Con un Jedi Bastante misterioso Conocido como Yoda En un emotivo Y casi fatal Enfrentamiento con Vader Luke afrontará Una terrible revelación La cual le hará Cuestionarse Sobre su destino El presupuesto De la película Casi se duplicó Durante la producción Pues después del éxito De Una Nueva Esperanza George Lucas Quería evitar Contar con la financiación De un estudio importante Para la secuela Esto con el fin De asegurar La libertad creativa Muchos fanáticos Ocasionales De Star Wars Todavía olvidan Que la mejor película De Star Wars Hasta la fecha No está dirigida Por George Lucas Sino por Irving Kirchner Quien fue el profesor De cine de Lucas En la escuela De artes cinematográficas De la USC Y cuya carrera Cinematográfica Consistió en gran medida En dramas del oeste Y thrillers Esta elección Fue extremadamente Poco convencional Ya que Kirchner Tenía poco interés En hacer una película De efectos especiales Pero Lucas Lo convenció De que era la persona Perfecta Para asegurar El desarrollo De los personajes Finalmente Irving aceptó Y se pasó Varios meses Trabajando Con el co-guionista Lawrence Kasten Esto para pulir el guión Y como lo pedía Lucas Para desarrollar A los personajes Una de las más grandes Adiciones al reparto De la película Es el personaje De Yoda Que originalmente Tenía piel azul Cabello largo Y blanco Allá por 1979 No se pensaba Que la tecnología Animatrónica Fuera lo suficientemente Avanzada Como para crear Un Yoda En el set Así que En un momento De la preproducción Se intentó Por un mono Entrenado Con el disfraz De Yoda Pero esta idea Fue abandonada Rápidamente Cuando se dieron cuenta De que el mono Se quitaría La máscara De Yoda A cada rato Lo que ocasionaría Retrasos Constantes Al final El titiritero Frank Oz Se encargó De darle vida Al personaje En movimientos Y también En la voz original En el comentario Del DVD De la película Y también En varias entrevistas Carrie Fisher Ha mencionado Que hay una razón Muy especial Por la que Han y Leia Se ven tan Excesivamente animados Cuando se encuentran Con Lando Carisian En Bespin Y es que Día antes De rodar Esta escena Ambos salieron De fiesta Toda la noche Y se fueron Directo a rodar Al día siguiente Y sin dormir Así que si bien No tenían resaca Todavía estaban Algo borrachos Y si se dan cuenta Han y Leia No son de reír Mucho en la película Pero en esa escena Se ven súper contentos Pero por otro lado George Lucas No le estaba pasando Bien en ese momento Pues abandonó El gremio de escritores Y directores Por una disputa creativa Sobre la posición Que deberían ocupar Los créditos En la película Para 1977 Los créditos En las películas Debían ir Al inicio De la cinta Pero Lucas Pidió pasar Los créditos Hasta el final Para una nueva esperanza El gremio Aceptó la solicitud De Lucas Porque no esperaban Que la película Fuera un gran éxito Y para la secuela El gremio De directores De América Armó Un gran escándalo Porque el nombre De director Irving Kirchner Solo aparecía Al final De la película De todos modos A Irving No le importó Que su nombre O el del resto Del equipo Vaya al final De la cinta Y George Lucas Pagó una multa De 250 mil dólares Para mantener Los títulos Iniciales Intactos La banda sonora Original de esta película Está compuesta Por John Williams Y fue grabada Por la Orquesta Sinfónica De Londres Y en la misma Se explora Un poco más Desde el terreno musical Iniciado en la predecesora Una nueva esperanza Pero también Añadiendo Nuevas composiciones Fundamentales En la saga Entre ellas La introducción Más famosa Fue la de la Marcha Imperial Como el tema Para el Imperio Galáctico Y principalmente O el conocido Como el tema De Darth Vader Esta banda sonora Fue candidata A muchos premios Entre ellos Los premios Oscar Y hoy en día Es reconocible En cualquier parte Del mundo ¿Cómo distinguiré El lado bueno Del malo? Tú lo sabrás Estando tranquilo En paz Pasivo Uno de los cambios Más significativos Con respecto A las versiones Iniciales Del guión Era la representación De Lando Carrician Quien para empezar Su nombre original Era Lando Kedar Y era descrito Como una especie De James Bond Así todo elegante Y educado En otra de las reescrituras Lando era retratado Como un clon Que sobrevivió A las guerras clones Lo que lo llevó Junto con otros Sobrevivientes A crear su propio Asentamiento En otra reescritura Se conocía Que en el fondo Lando era un descendiente De los sobrevivientes De las guerras clones Pero al final Todas estas ideas Se desecharon Porque no querían Complicar tanto El guión Así que nos entregaron A Lando Que todos conocemos La secuencia de acción Más recordada En esta secuela Es la batalla En el planeta Hout George Lucas Deliberadamente Quería organizar Una batalla En un planeta Que sea de hielo Esto para tratar De retar Al equipo De efectos visuales A diferencia De la vasta Oscuridad del espacio Las vistas blancas Y brillantes de Hout Tendrían pocos puntos ciegos Donde el equipo De efectos visuales Pudiera ocultar Sus errores O tomar atajos Y hoy en día Ha quedado Entre las secuencias De acción Más impresionantes Y queridas Que la franquicia Ha entregado jamás Gran parte De esta secuencia Se filmó En Finsei Noruega Y así como La cinta anterior La mala suerte Y las inclemencias Del tiempo Perjudicaron al rodaje El equipo Llegó al país Para filmar Justo cuando La peor tormenta invernal En 50 años Golpeó la región Así que tanto El elenco Como el equipo Se vieron confinados En su hotel Y no pudieron filmar En el lugar Que estaba planeado Debido a esta frustración El director Finalmente decidió Filmar Una parte de la secuencia En la que Luke Deambulaba por la nieve A solo unos metros De la puerta principal Del hotel Esto para matar El aburrimiento Y ganar un poco De tiempo El momento más Polémico de la película Es la revelación De que Darth Vader Es el padre de Luke La voz original De Vader James Earl Jones Pensó que su personaje Estaba mintiendo Sobre la paternidad De Luke Y algunos fanáticos Dudaron de la afirmación De Darth Vader Creyendo que solamente Era una mentira Para manipular a Luke De hecho Earl Jones Creyó esto Hasta que finalmente Se sentó a leer El guión De la tercera parte El retorno de Jedi Donde claramente Luke y Vader Se hablan como Padre e hijo Una de las razones Por las que Han Solo Fue congelado En carbonita Es porque no se confirmó Si Harrison Ford Regresaría al papel Para una tercera parte Por esa razón En vez de matar Al personaje George Lucas Decidió dejar a Han En el limbo Pues Harrison Ford Nunca accedió A firmar un contrato De tres películas A diferencia De sus compañeros Del elenco Lo cual en Retrospectiva Puede parecer Un gran error Siendo que Lucas Estaba involucrado En la misma Afortunadamente Si veríamos El regreso De Han Solo En la tercera parte Por todos Es muy conocida La clásica E icónica escena En la que Leia Se despide de Han Solo Y se sabe Que ese Lo sé Fue una línea Totalmente improvisada Pero lo que no sabías Es que no fue tan improvisada Como se cuenta Pues en realidad Harrison Ford Y el director Discutieron esta escena Antes de filmar Y acordaron El nuevo diálogo Que iría más de acuerdo Con la personalidad De Han Pero según Otros informes Esto hizo que Carrie Fisher Se molestara Porque ella No fue incluida En este proceso E incluso El guionista Se enojó mucho Porque sus escritos También habían sido Alterados Y bueno Por último Ahondando un poco más En la confesión De Darth Vader Hacia Luke Esta fue seriosamente Guardada durante la filmación Y solo George Lucas Irwin Keeser Mark Hamill Y James Earl Jones Sabían este secreto De hecho En la escena rodada El actor Bajo el traje de Vader Pronunciaba que Obi-Wan Había matado Al padre de Luke Al final Todo este secreto Fue prácticamente en vano Pues la novelización Que fue parte De la mercadotecnia ¿Dónde están Las verdaderas ganancias De la película? Se lanzó un mes antes Del estreno de la cinta Con lo cual Muchos fans Conocieron este gran giro Mucho antes Pero claro En ese entonces No existía Twitter Ni YouTube Ni nada por el estilo Por lo que Esta revelación Temprana No influyó Prácticamente nada En la experiencia Del público Que asistió A las salas El emperador vendrá Así es comandante Y está muy disgustado Con su aparente Falta de progreso Tocaremos los esfuerzos Eso espero Comandante Por su bien El emperador No es tan benevolente Como yo Como ya estaba anticipado En 1983 Viajamos nuevamente A una galaxia Muy muy lejana En la tercera Y última parte De la saga De Star Wars Con el retorno De Jedi En esta ocasión El imperio Se ha reorganizado Y se encuentra En la construcción De una segunda Estrella de la muerte Mucho más poderosa Grande Armada Y mejor defendida Que la versión anterior Mientras tanto Luke Skywalker Regresa a Tatooine Su planeta de origen Para rescatar A su amigo Han Solo De las garras Del malvado Haba el Hoth Con la ayuda De sus amigos Y de las enseñanzas Del maestro Yoda Luke tendrá que enfrentarse Nuevamente a Darth Vader Y al fin encontrar La verdad Sobre su pasado George vino a mí Y me dijo El título De episodio 6 Es Return of the Jedi Y yo dije Creo que es un título Y vino Un o dos días Y dijo Lo llamamos Revenge Of the Jedi Antes de llegar A los teatros George vino Y dijo Quiero volver A la vuelta De los Jedi Ahora La lógica Detrás Es que Un Jedi No toma Revención Inicialmente Steven Spielberg Que es el mejor amigo De toda la vida De George Lucas Fue la primera opción Para dirigir Esta parte final Y aunque a Spielberg Le hubiera encantado Dirigir una película De Star Wars Se vio obligado A declinar Porque era miembro Del gremio de directores Y si lo recuerdan Mencioné en el video anterior Que Lucas abandonó Su membresía En el gremio Por desacuerdo Sobre los títulos iniciales Del imperio contraataca Como resultado Lucas contrató Al relativamente desconocido Director galés Richard Marquand Y si bien fue una apuesta Arriesgada Y Lucas lo acompañó Durante algunos días En el set Sobre todo En las escenas De efectos visuales Al final quedó impresionado Por la capacidad De Marquand Para lograr la película A tiempo Y dentro del presupuesto Una preocupación Muy grande para Lucas Después de los sobrecostos Presupuestarios En la cinta anterior Originalmente El color del nuevo Sable de Luke Era azul El mismo que perdió En la cinta anterior Incluso se podía ver a Luke Empuñando un sable de luz azul En los primeros trailers De la película Sin embargo Cuando se estaba editando La escena En la que Luke Ensambla y activa Su nuevo sable de luz Que todavía era azul George Lucas pensó Que el público Podría no entender Que ese era Un nuevo sable de luz Y no el mismo Que perdió en Bespin Para evitar confusiones Lucas decidió cambiar El color azul A verde Dejando más que claro Que Luke Estaba usando Un nuevo sable de luz Son muy pocas Las escenas eliminadas En la saga De Star Wars Sin embargo Esta película Incluía originalmente Una escena En medio De una tormenta De arena Que ocurría Después del rescate De Han Solo De hecho Esta fue la primera escena En ser rodada Pero el final Se cortó Porque era innecesaria Además de que fue Toda una complicación Rodarla La escena De la barcaza De vela De Java Se filmó En Yuma Arizona Y al ser esta Una zona pública El equipo Tuvo problemas Para evitar A más de 35.000 Entusiastas Del buggy En Dunas Que pasaban Diariamente Por la zona Para mantener El rodaje En secreto Los miembros Del equipo De producción Afirmaron Estar haciendo Una película De terror Llamada Blue Harvest Con el lema Horror Más allá De la imaginación E incluso Se hicieron gorras Y camisetas Con el logo Para el equipo Aún así Se montó Una valla De seguridad Para cubrir El perímetro Y un servicio De seguridad De 24 horas Custodió el set Pero no pudieron Evitar Que algunos Fisgones Entraran En el set Y tomaran Algunas fotografías Según Ian McDermott George Lucas Originalmente Lo eligió Simplemente Para la interpretación Física Del emperador Similar a lo que Pasó con David Rose Como Darth Vader Sin embargo McDermott Sintió que podía Entonar Una voz Más fuerte Perversa Y demoníaca Para el emperador En lugar Del estilo Más aristocrático De Clive Reville Quien retrató La voz del emperador En el imperio Contraataca Después de unas pruebas La producción Le dijo al actor Que si era capaz De acercar su voz Lo suficiente A la de Reville Entonces McDermott Inició su casting De voz Y Lucas E incluso Steven Spielberg Quedaron tan impresionados Que esa voz Demoníaca De McDermott Terminó Convirtiéndose En un rasgo Característico Del personaje En el año 2004 George Lucas Explicó la razón Por la que Yoda Le dijo Y confirmó A Luke Que Darth Vader Era su padre Tu padre Es Resulta que Durante el rodaje Del retorno De Jedi Lucas había consultado Con un psicólogo infantil Sobre el impacto De esta revelación Sobre todo En los niños El psicólogo Le dijo Que a menos Que se confirmara Que Vader Era el padre De Luke Los menores De 12 años Descartarían La afirmación De Vader De ser el padre De Luke Y lo continuarían Asumiendo Como una mentira Lucas no quería Dejar ninguna duda Sobre la revelación Paternal Sobre todo Después de que James Earl Jones La voz en inglés De Vader Declaró que Personalmente No creía Que Vader Estuviera diciendo La verdad En el imperio Contraataca Por lo que Al final El personaje Más confiable De la saga Yoda Nos confirmó A todos Lo que no queríamos Que nos confirmaran La famosa E icónica frase Del almirante Ackbar Se escribió Originalmente En el guión Como Originalmente Se grabó Con esa frase Original Pero la línea Se cambió En postproducción Después de que La audiencia De prueba Calificara La frase De Es una treta Como inadecuada Para el personaje Y no causaba El impacto deseado Después de unas pruebas Con frases similares Nos quedamos Con el clásico El guionista Lawrence Kazan Y George Lucas Inicialmente Querían incluir Unas tomas De festejos En la que sería La capital Del imperio Sin embargo No pudieron dar Con un nombre Satisfactorio Para el planeta Capital del imperio Por lo cual Originalmente Estas escenas Fueron descartadas En el retorno De Jedi Ocho años más tarde En mayo De 1991 El autor Timothy Zahn Escribió un libro Derivado de Star Wars Llamado El heredero del imperio Y escribió Que el planeta Capital del imperio Se llamaba Kurosan Lucas quedó Contento con este nombre Y como resultado En la edición especial De 1997 Se incluyeron Estas secuencias De celebración En Coruscant Donde se ve Que derrumban A la estatua Del emperador Para darle Más contexto Después de perder Gran parte De su fortuna En un acuerdo De divorcio En 1987 George Lucas No tenía ningún deseo De volver a Star Wars Y había cancelado La trilogía secuela De las primeras películas Que nos contaría Que pasó después Del retorno De Jedi Pero a pesar De que Lucas Desarrolló La mayor parte De la historia De fondo La idea De una saga De precuelas Seguía fascinando A los fans En la década De 1990 Star Wars Vio un resurgimiento De popularidad Impulsado Por el lanzamiento De videojuegos Para consolas caseras Al ver Que todavía Había una gran audiencia Para su idea De una trilogía Y con la explosión De la tecnología En CGI George Lucas Consideró Regresar a la saga Entonces Un 11 de enero De 1994 Inició la escritura De una nueva trilogía Y más tarde Reveló Que no sería Una continuación Del retorno De Jedi Sino más bien Una precuela Que ocurriría Muchos años antes De lo que todos Conocían Para ese entonces Algunos títulos Barajados Para el episodio Uno eran El comienzo El equilibrio De la fuerza Guardianes De la fuerza O las guerras Clones Después de terminar La escritura Del guión George Tenía en mente Cederle la dirección A Steven Spielberg El director De Jurassic Park O también A Ron Howard Quien había dirigido Apolo 13 O también A Robert Zemeckis Quien dirigió La saga De volver al futuro Pero ninguno De ellos Aceptó Esta gran invitación Según ellos Por razones Personales Entonces Después de casi 20 años George Lucas Decidió asumir La dirección De su nuevo proyecto Como es bien sabido Los fanáticos De Star Wars Son los más fieles Del mundo del cine Después del estreno Del primer tráiler De episodio 1 Se reveló Que el título Sería La amenaza fantasma Y muchísimos fans Ingresaban a las salas De cine Solo para ver el tráiler Y luego se retiraban En mayo de 1999 Las figuras de acción De la película Salieron al mercado Y filas inmensas De fanáticos Se formaron afuera De las tiendas De Toy R Us Una de las más famosas Tiendas de juguetes De los Estados Unidos Alrededor del mundo Los fanáticos Asistieron ya sea Completamente disfrazados De sus personajes favoritos O simplemente Empuñando un sable láser Que vendían En las afueras De los cines E incluso Los medios de comunicación Cubrieron las vigilias De los fans Tratando de entender Este nivel de expectativa Que se vivía En diferentes ciudades Del mundo Uno de los personajes Que debía ser El más querido Por el público En este nuevo episodio Era el pequeño Anakin Skywalker Interpretado por Jake Lloyd Después de meses Del estreno Y de las cientos De críticas Y reacciones Se sabe que el pequeño Jake fue víctima De mucho bullying En la escuela Y donde sea Que era reconocido Era criticado O señalado Y hay que reconocer Que para un niño De esa edad Esa era demasiada presión Debido a este Acoso mundial Jake poco a poco Dejó la actuación Y con los años Se dedicó a asistir A algunas convenciones De fans Donde defiende Que la amenaza fantasma Era una película Pensada para niños Y él dio Su mejor esfuerzo Lamentablemente Años después Ya siendo todo un adulto Jake fue diagnosticado Con esquizofrenia Pero no se preocupen Pues él siguió Un tratamiento adecuado Y se encuentra muy bien Ewan McGregor Interpretó a Obi-Wan Kenobi En su versión joven Durante su preparación Para el personaje Ewan tuvo un profesor De canto Para lograr asimilar La voz de Alec Guinness Además que estudió Su comportamiento A la hora de actuar Tanto en sus primeras películas Como en las demás De Star Wars Liam Neeson Hizo de Qui-Gon Jinn El maestro Jedi Y mentor de Obi-Wan Kenobi En un principio Lucas había pensado En un actor estadounidense Para este papel Pero en el proceso De selección Cambió de opinión Al ver a Neeson De nacionalidad irlandesa El cual tenía Grandes habilidades Y presencia en pantalla Además que el resto Del elenco Lo consideraba Como un actor experto En el cual El resto Podría inspirarse Natalie Portman Hizo de Padme Amidala La joven reina Del planeta Naboo Para este papel Cerca de 200 actrices Hicieron la audición Pero Portman Fue elegida Especialmente Por su experiencia Ya que hizo Grandes papeles En El Profesional Y también En Beautiful Girls Los cuales Impresionaron A George Lucas La actriz En su momento No estaba familiarizada Con Star Wars Pero fue aprendiendo En el camino Y hoy en día Se considera Una gran fan Ray Park Ray Park Interpretó A Darth Maul El aprendiz Seed De Darth Sirius Quien usa Un sable de luz De dos hojas Lo cual en su momento Fue bastante novedoso Hay que mencionar Que Ray Es un experto En artes marciales Gimnasia Y en la lucha Con espadas Y en un principio Iba a ser parte Del grupo De dobles de acción Y rodaron con él Un demo De como serían Los duelos Con espadas La producción Quedó muy impresionada Al verlo en acción Y decidieron darle El papel de Darth Maul Lamentablemente La voz del actor Fue considerada Poco amenazadora Por lo cual Fue doblado Por Peter Serafinovix Luego de esta cinta Y el éxito del personaje Ray reaparecería En X-Men Como el personaje Del sapo Nuevamente Bajo un intenso maquillaje Pero también Muchos años después Reaparecería Interpretando al personaje En la cinta En solitario De Han Solo La cual lamentablemente Fue un fracaso Después del estreno De la amenaza fantasma Las opiniones De los críticos Y fans No se dejaron esperar Y muchos alabaron La película Pues mostraba Un universo Totalmente nuevo Junto con efectos visuales Que eran lo último De lo último En su momento Por otro lado Muchos otros Rechazaron la película Por los mismos motivos Pero lo que tal vez No sabías Es que George Lucas Sabía de antemano Que la película Dividiría a los fans Aunque obviamente Ese no era su objetivo Una semana Con la explosión del internet En aquellos tiempos Muchos de los primeros Bloggers del mundo Expresaron sus opiniones De la película Y algunos de ellos Sin pelos en la lengua De hecho Uno de esos fans Fue mucho más adelante Pues cuando salió El VHS De la película Editó la misma Llamándola La edición fantasma Donde le quitó Alrededor De 20 minutos De la película Entre las que estaban Muchas escenas Con diálogos Sin sentido Y muchas escenas De Jar Jar Binks Más pronto que tarde Jar Jar Binks Por ejemplo Es uno de los personajes Más rechazados Dentro de la película Pero también Considerado en la industria Como el primer personaje Secundario En la historia del cine En ser creado Con técnicas De captura de movimiento Y técnicas De animación digital Ahmed Best Fue quien interpretó Al personaje Y en un principio Solo iba a proporcionar Su captura de movimiento Pero después Se le ofreció también Hacer la voz De Jar Jar Binks Así que creo Que hay que reconocer Que gracias a este personaje Y los buenos resultados Vistos en pantalla Muchos otros nuevos personajes Verían la luz Años después Sobre todo en franquicias Como el señor de los anillos Y también en Harry Potter Pues se demostró Que la tecnología Ya estaba en su punto Tal vez por la nostalgia Muchos fans De la primera entrega Rechazaron Rotundamente la idea De contar una historia Situada mucho antes De una nueva esperanza Pero este rechazo Fue en casi todo el mundo Y digo casi Porque en China Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma Fue la primera película De la saga En ser distribuida Y estrenadas en cines De aquel país Tiempo después Se estrenó el episodio 2 Luego el episodio 3 Y finalmente Las ediciones especiales De la trilogía original Por lo cual El público chino Vio la saga En el orden En el que se cuentan Las cosas Y tuvieron obviamente Una experiencia muy diferente A la nuestra Así como hay películas Sobrevaloradas Quizá la amenaza fantasma Fue sobreodiada En su momento Especialmente por los fans Pero con los años Fue entendida Como George Lo había concebido Una película para niños Con mucha política Pero un par de años Más tarde Seríamos testigos De el ataque De los clones Donde nuestro joven Anakin Junto con Obi-Wan Deben enfrentar nuevamente Al lado oscuro Tengo noticias La guerra ha comenzado Excelente Todo marcha Según los planes Después del bombazo En taquilla Que fue el episodio 1 De la guerra de las galaxias Conocida ahora oficialmente En todo el mundo Como Star Wars Llegaría el episodio 2 Titulado El ataque de los clones Donde se nos cuenta Que 10 años después De los sucesos De la batalla de Naboo La galaxia se encuentra Al borde De una guerra civil Bajo la dirección De un Jedi renegado Que se hace llamar Conde Dooku Muchos sistemas solares Amenazan con abandonar La república galáctica Mientras tanto El padawan Anakin Skywalker Es asignado Para proteger A Padme Amidala Quien es ahora Una senadora Y por el otro lado El maestro Jedi Obi-Wan Kenobi Investiga el intento De asesinato Contra la ahora senadora Pero sin quererlo Descubrirá El secreto Mejor guardado De los Sith Debido a que Esta segunda entrega Transcurre 10 años Después de la primera Jake Lloyd Quien interpretó Al pequeño Anakin Skywalker En la amenaza fantasma No pudo continuar Con el papel Por obvias razones El director George Lucas Audicionó a diversos actores En su mayoría Desconocidos Entre los que estaban Ryan Phillippe Que fue rechazado Al final Por ser demasiado mayor Para el papel Se sabe también Que Leonardo DiCaprio Se reunió con Lucas Para hablar sobre el papel Pero después de tanto esperar El publicista De DiCaprio Confirmó que el actor Ya estaba ocupado Rodando la cinta Pandillas de Nueva York Finalmente Y tras 6 meses De audiciones Hayden Christensen Fue elegido Entre más de 400 candidatos El apego Está prohibido La posesión Está prohibida Pero la compasión Que es mi definición De amor incondicional Es central En la vida De un Jedi Entonces Podrías decir Que Nos incitan A amar ¿A qué se refiere? ¿Ah? El ataque De los clones Es bastante innovadora Tecnológicamente Pues fue rodada Completamente En formato digital El uso De las nuevas Cámaras digitales Supuso un ahorro De tiempo Durante la producción De la película Porque no tenía Que revelarse Como el celuloide Y permitía montar Y modificar Las escenas De forma más rápida Durante los primeros Meses de producción Y sin todavía Una copia del guión Los diseñadores De producción Gavin Bucket Y Doug Chang Comenzaron a trazar Los primeros esbozos De los dos nuevos planetas Que aparecerían En el ataque De los clones Durante la preproducción George Lucas Describió al planeta De Geonosis Como un mundo rocoso Y de insectos Entonces Los diseñadores Se inspiraron En los grandes Montículos de termitas Que se pueden encontrar En el continente africano Mezclándolas Con la arquitectura De estilo gótico La apariencia De los geonosianos Fue hecha A partir de una mezcla Entre termitas Y los primeros bocetos De los neimoidianos Que fueron diseñados Para la amenaza fantasma Por otro lado El planeta Camino Fue conocido Durante la producción Como el planeta de agua O el planeta de tormenta Y fue diseñado Como contraste A geonosis Con un aspecto Pulcro y elegante Al igual que sus habitantes Los caminuanos Basados en los clásicos Extraterrestres grises Con cuello largo Y ojos grandotes Pero los diseñadores Les añadieron Algunos rasgos De las crías De una foca Para darles Un aspecto Más inocente El rodaje de la cinta Comenzó Un 26 de junio Del año 2000 En los estudios De la 20th Century Fox En Australia Tras dos meses y medio Allí Se inició el rodaje En exteriores Comenzando En el Palacio Real De Caserta En Italia Donde ya Anteriormente Se habían rodado Algunas escenas Del Palacio de Naboo Para el episodio 1 Los jardines Del lago de Como También ubicados En Italia Fueron otro de los paisajes Usados para la representación De Naboo Acto seguido El equipo Se trasladó Al desierto de Túnez Donde se rodaron Las escenas Del planeta Tatooine Al igual que En las anteriores películas De la saga El ataque de los clones Es célebre Por ser la única Película de la saga Hasta el momento Que mostró La mayor cantidad De Jedis Luchando juntos En pantalla Cada uno Con un estilo Particular de pelea El coordinador De especialistas Y dobles de acción Nick Gillard Que ya antes Había elaborado El estilo de lucha Jedi Para la amenaza Fantasma Creó en esta película Un estilo diferente Para cada Jedi Mezclando técnicas De espadachines Con artes marciales El propio Nick Realizó varias entrevistas A distintas escuelas De artes marciales Para escoger A los extras Que harían de Jedis Lo cual demostró Su enorme compromiso Pero hablando de Jedis El personaje de Samuel L. Jackson Mace Windu Al que se lo vi luchar Por primera vez En esta película Recibió un sable de luz Cuya hoja es de color Púrpura En contraposición A los tradicionales Colores azul o verde Para los buenos Y el rojo Para los malos Este color Distintivo Fue escogido Por el mismo actor Durante el rodaje De la cinta Cuando Samuel Le pidió espontáneamente A George Lucas Que él quería Un sable púrpura Y Lucas Aceptó sin más Desde un principio Star Wars Es famosa Por ofrecer licencias Para la producción De artículos promocionales Para la película Más conocidos como ¡Mercanotecnia! ¡Mercanotecnia! ¡No estés jodiendo por favor! Además de un sinfín De figuras de acción Muy conocidas Y apreciadas por los fans Uno de los artículos Más vendidos Es la novela Basada en la película Que fue escrita Por R.A. Salvatore Y publicada El 23 de abril Del 2002 La cual incluye Acontecimientos Exclusivos Creados por el autor Por ejemplo En el prólogo Anakin Tiene una pesadilla En la que su madre Se convierte en vidrio Y se rompe Luego se hace referencia A los acontecimientos Que condujeron A la captura de Shmi Por los moradores De las arenas Y se cuenta Como Clay Lars Perdió una pierna Al intentar rescatarla Esta novelización Sobre todo Ofrece una visión Más detallada Que la película Sobre la vida de Shmi En la granja Junto con la familia Lars Y Citripio Intercalados con estos eventos Hay también escenas De la senadora Amidala Antes de su partida Hacia Cursant Para votar Sobre la creación De un ejército Para la república Y es entonces Cuando recibe Los informes Acerca de los disturbios Entre los mineros De especias De las lunas de Rabú A los que se hace referencia En la película Esta novela También profundiza Mucho más En la relación Padre-hijo Entre Jango Y Boba Fett Así como En la de Padme Y Anakin Lo he dicho Muchas veces Eres el Jedi Más capaz Que he conocido Gracias excelencia Te estás convirtiendo En el Jedi Más poderoso De todos Anakin Aún más poderoso Que el maestro Yoda Una semana Antes del estreno Del ataque de los clones Apareció Una copia pirata De la película En internet Realizada presuntamente Durante una función privada Y gracias a una cámara De video digital Que grababa la pantalla Una técnica Muy habitual Por aquellos años Esta grabación Fue digitalizada Clonada Y subtitulada En varios idiomas Por lo que se calcula Que más o menos Un millón de personas Alrededor del mundo Vieron esta película En DVD casero Antes de que fuera Estrenada en los cines Al enterarse de esto La distribuidora Inició un plan mundial Para acabar Con estas copias piratas Al final La versión oficial En DVD Fue lanzada En noviembre de 2002 Siendo un gran éxito Comercial Y bueno Para finalizar Un detalle Que muchísimos fans Valoraron Es que el título Del ataque de los clones Fue un gran indicio De que Al fin Después de 23 años Seríamos testigos De la famosa guerra Sobre la cual La princesa Leia Se refería En una nueva esperanza Sin duda Este fue un gran Regalo para los fans Y quizá Esta es la cinta Mejor conectada Con la trilogía Original Un par de años Más tarde Tendríamos El episodio 3 La cual Concluiría Con las precuelas Y nos revelaría El verdadero origen De Darth Vader Después de la amenaza Fantasma Y pasando por El ataque De los clones Al fin llegamos A la conclusión De esta nueva trilogía Con la venganza De los Sith Tres años después Del inicio De las guerras clones El canciller Palpatine Fue secuestrado Y el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi Acompañado De su aprendiz Anakin Skywalker Es enviado A rescatarlo En una misión Donde también Debe eliminar A los líderes Separatistas Lamentablemente El canciller Fortalece su amistad Con Anakin Y los destinos De la orden Jedi Y la república galáctica Se encuentran expuestos Ante un inminente peligro Aunque no lo creas Lucas comenzó A escribir el guión De la venganza De los Sith Poco antes De que terminara La producción Del ataque De los clones Y en sus primeros esbozos Se contempló la idea De que un pequeño Han Solo De unos 10 años de edad Iba a aparecer Durante la batalla De Kashyyyk Como un huérfano Criado por Chewbacca Y él Habría ayudado A localizar Al general Graevious Encontrando parte De un droide Transmisor Que estaba enviando Señales Desde Utapao Pero por razones Desconocidas Dejaron esta idea De Han Solo Niño A un lado Originalmente El general Graevious Luciría como Un niño pequeño Sentado en una silla Flotante Custodiado por Dos droides Y J88 Este concepto De un niño Villano Fue basado En el personaje De Hop De la cinta Robocop 2 Sin embargo George Lucas Rechazó esta idea Pues pensó Que un niño No sería tomado En serio Por el público En especial En las peleas Cuerpo a cuerpo Siendo que Graevious Es el villano Más mortífero Que había visto La galaxia Hasta ese momento George Lucas No escatimó En medios Para hacer Todo un despliegue Visual En lo que se refiere A efectos especiales Y visuales Con el afán De lograr Unas secuencias Lo más creativas Posibles Lucas llamó A su amigo Steven Spielberg Para que le ayudara Con este objetivo Al final La principal Contribución De Spielberg En la venganza De los Sith Fue en el duelo Superclimático Entre Obi-Wan Y Anakin En esta cinta Ian McDermott Finalmente interpreta A Darth Sirius Y lo vemos En plenitud De condiciones Sobre todo En la pelea Contra Yoda Para esta escena Ian fue doblado Por un especialista Entrenado En las escenas Puntuales Sobre todo En caídas Y golpes Al igual Que con Sir Christopher Lee Con el cual Se usaron Efectos de computadora Para poner La cara Del actor Sobre la cara Del doble De acrobacias Ian McDermott Declaró En numerosas Entrevistas Que estaba contento De que su personaje Darth Sirius Finalmente Tenga escenas De acción Haciendo gala De su poder Sin embargo Para la pelea De espadas Entre Mace Windu Y Sirius Debido a los ángulos De cámara Y los primeros planos Que se manejaban El especialista Nick Gillard Tuvo que coordinar A los dos actores Para toda la coreografía Por lo que En toda esta secuencia No se usaron dobles Con solo una aparición En toda la saga Qui-Gon Jinn Es uno de los Jedi Más queridos Por el público en general Y por los fans Por este motivo Se barajó la idea De que Liam Neeson Haga un cameo Como Qui-Gon En la película Se sabe que el personaje Iba a aparecer En una escena Junto a Yoda Explicando aún más El concepto de cómo un Jedi Puede comunicarse Desde más allá De la tumba Al final Debido a la falta De coordinación Entre los actores Y el equipo de producción Esta escena Nunca se pudo concretar Pero se hace mención A la misma Al final de la película Y estoy seguro De que muchos de nosotros Nos quedamos con ganas De volver a ver A Qui-Gon Hayden Christensen Y Ewan McGregor Comenzaron a ensayar Su duelo culminante De Salves de Luz Mucho antes De que se filmara Y se entrenaron Arduamente Con el coordinador De acrobacias Nick Gillard Esto para memorizar Y realizar su duelo juntos Durante este enfrentamiento final Entre Anakin Y Obi-Wan Se concibió Una escena diferente Que finalmente Sería revocada Por George Lucas Hacia el final De la batalla En el punto culminante En esta versión alternativa Anakin habría tenido A Obi-Wan Por el cuello A punto de dar El golpe final Entonces Anakin diría Siento que tenga Que ser así Mi maestro Anakin Entonces Balancearía Su sable de luz Por la cabeza De Obi-Wan Pero durante este movimiento El maestro Jedi Usaría la fuerza Para mover su sable de luz Y defenderse Entonces El sable Se encendía Y cortaba Los brazos De Anakin El coordinador De especialistas Dijo que lucharon Muy duro Para mantener Esta escena Pues se sentiría Bastante intensa Pero al final George Lucas Quería que la escena Del terreno alto Se quedara Ya que probaría Que Anakin No medía consecuencias Y ya se dejaba Y ya se dejaba llevar Por sus impulsos De venganza La venganza De los Sith Fue la primera Película de Star Wars En ser clasificada Como apta Para mayores De 13 años Sobre todo Por la escena final De Anakin Ardiendo al borde Del río de lava Esta cinta Es la primera De toda la saga Que no fue estrenada En VHS Y su versión Doméstica en DVD Fue lanzada En octubre Del año 2005 Pero obviamente Como parte De la mercadotecnia ¿Sabéis de mí? Se lanzó El videojuego De la película El cual esconde Una gran sorpresa El juego Se centra En las aventuras Que suceden En la película Desde la perspectiva De los protagonistas Obi-Wan Kenobi Y Anakin Skywalker El juego Se publicó Para consolas Playstation 2 Xbox Game Boy Advance Y Nintendo DS Además Contó con una versión Para teléfonos móviles Pero bueno Lo más interesante Del juego Es su final alterno Pues en este final Anakin A punto de hacer Su ataque Del salto Contra Obi-Wan Quien se prepara Para defenderse Sin embargo Lo diferente Viene acá Pues Anakin Logra esquivar El sable de luz De su maestro En el último momento Y mata a Obi-Wan En un movimiento rápido Con su sable Con su maestro Derrotado Anakin lanza El cadáver De su antiguo maestro Hacia el río de lava Luego regresa Al puerto de aterrizaje Donde se encuentra Con Darth Sirius El cual Todo satisfecho Felicita a Anakin Y le entrega Un nuevo sable de luz Seed Pero usando este nuevo sable Anakin también mata A Darth Sirius Proclamándose El gobernante De la galaxia La venganza de los Sith Se estrenó En 115 países Y su recaudación mundial Alcanzó Los 849 millones De dólares Contra un presupuesto De 113 millones Lo que la convirtió En la segunda película De mayor éxito Del año 2005 Y aún hoy en día Es considerada Como la mejor película De la saga Solo por detrás Del imperio Contraataca En el año 2012 Y a sus 69 años Fiera las palabras De Yoda Sobre el desapego Los lazos Los lazos conducen A los celos La sombra De la avaricia Ahí está George vendió Los derechos de propiedad De Star Wars A Disney Por alrededor De 4 mil millones De dólares Y a principios de 2012 La legendaria productora Caitlyn Kennedy Fue promovida Fue promovida A copresidenta De Lucasfilms Ahora bajo el control De Walt Disney Caitlyn Fue encomendada A producir La siguiente trilogía Contactando A Lawrence Kazan Y JJ Abrahams Para escribir Y dirigir El que sería El episodio 7 Junto con su productora Bad Robot Productions JJ y compañía No eran ajenos A la ciencia ficción La mayoría de los fans Creyeron que Abrahams Era una muy buena opción Ya que según el mismo JJ Él era un fan Adicto a Star Wars Además que recibió Buenas críticas Por la serie Lost Y el reinicio De Star Trek Por lo cual Era obvio Que JJ Era la elección correcta After months of rumors And virtual silence From director JJ Abrams Disney and Lucasfilm The cast of Star Wars Episode 7 Has finally been revealed As we've expected For quite some time Original cast members Harrison Ford Carrie Fisher And Mark Hamill Will all reprise Their role In the new trilogy In addition to Some of the original Cast members The film will include A slew of new actors Including Adam Driver Who has long been rumored To be playing The main villain In the film Other previously rumored Names that have been Confirmed include Attack the Blocks John Boyega And About Time star Domhnall Gleeson The cast will also include Lord of the Rings Andy Serkis Which is awesome Film legend Max von Sydow Inside Llewyn Davis Star Oscar Isaac And relative newcomer Daisy Ridley Ha habido un despertar Lo has sentido A finales del 2014 El primer trailer De la secuela De Star Wars Llegó a YouTube Y se tituló El despertar de la fuerza Y los fanáticos Estábamos sinceramente Emocionados Y el nuevo trailer Cumplió su misión Y todo el mundo Hablaba de Star Wars Otra vez Los fans se preguntaron Quien era ese personaje De John Boyega Quien era la chica nueva Tal vez era la hija De la princesa Leia Que onda con el nuevo droide En forma de pelotita Quien es ese nuevo villano Además de la emoción De ver al halcón milenario Haciendo su épico regreso Todo esto anunciado Para diciembre de 2015 El despertar de la fuerza Se estrenó el 18 de diciembre De 2015 Y batió récords De recaudación En su primer fin de semana Con 248 millones De dólares en taquilla Solo en los Estados Unidos E hizo un total final De 2.068 millones de dólares A nivel mundial La reacción de los fanáticos En su mayoría Fue positiva También por primera vez En la vida Muchos críticos aficionados Y profesionales Compartieron sus impresiones Y solo sería El inicio del debate Esto vuelve a ser Star Wars No es coherente Tenía las expectativas Tan altas Al momento de ver Esta película Que cuando terminé De verla Me decepcioné Un poquito Muchos estaban encantados Con ver el regreso De Harrison Ford Como Han Solo Y también Jerry Fisher Como la princesa Leia Además de los breves segundos De Mark Hamill Como Luke Skywalker El despertar de la fuerza De J.G. Abrams Se sentía jovial Y también Respetuosa Al legado de Star Wars Pero asimismo Algunos fanáticos Sintieron un pequeño Disturbio en la fuerza Y también publicaron Sus impresiones negativas Sobre todo La similitud De esta nueva cinta Con una nueva esperanza Otros aspectos criticados Fueron que Rey La nueva protagonista Era muy poderosa La capitana Pasma No pintaba nada interesante En la película Han Solo Se había vuelto Un padre irresponsable Que abandonó a su familia Kylo Ren El antagonista principal Es un tipo caprichoso E infantil Y por ende Nada intimidante Además De nuevo Una nueva estrella De la muerte Mucho más grande Y poderosa Para amenazar a los buenos Y la cereza del pastel Es que después de la muerte De Han Solo Su mejor amigo Y compañero de aventuras Chewbacca Se pasa de largo a Leia Como si no le importara Lo que acaba de pasar Incluso con estas críticas Sobre detalles Que los fans Encontraron A medida que veían Y reveían la película Más veces La mayor parte de ellos Echó la mirada Hacia adelante Hacia la próxima entrega De la nueva trilogía Que llegaría Así rápidamente En diciembre de 2017 Pero mientras duraba la espera Los fanáticos Pudieron ir a ver Rogue One Una historia de Star Wars Y la mayoría cree Que Rogue One Es una película excepcional Y la única Hasta el momento Que pudo sostenerse Sin hablar de los Skywalker La Fuerza O los Jedis Y se hizo rápidamente Un clásico de culto Pero obviamente La atención de los fanáticos Estaba En la siguiente película De la nueva trilogía Porque todos querían saber Que ¿De dónde salió Rey? ¿Por qué es tan poderosa? ¿Cómo impactaría El regreso de Luke A la historia? ¿Quiénes eran Los caballeros de Ren? Y ¿De dónde salió El líder supremo Snoke? En este periodo Disney Anunció que Rian Johnson Dirigiría y escribiría La secuela Lo que despertó Una pequeña alerta En los fans Porque al parecer Esta nueva historia Se estaba escribiendo Sobre la marcha Rian era más conocido Por escribir y dirigir La cinta de 2012 Looper Y también fue reconocido Por el gremio De directores Por su labor En algunos episodios De la exitosa serie Breaking Bad Katrin Kennedy Había dado el control creativo A J.J. Abraham Para empezar La trilogía de secuelas Y su plan Era ahora Darle el mismo grado De control A Rian Johnson Para luego entregar El mismo control creativo A Colin Trevorrow Quien haría La última entrega Por lo cual Bajo la visión De Kennedy Cada cinta Tendría el tono Y el estilo narrativo De cada director Después de aceptar El papel de director Rian Johnson Se retiró a las montañas Donde escribiría el guión De lo que se convertiría En Star Wars Episodio 8 Los últimos Jedi Y como lo mencioné Muchos fans Comenzaron a darse cuenta De que el enfoque de Disney Para estas nuevas Historias No era como el de George Lucas Quien había planeado Sus trilogías Con mucho tiempo De anticipación De hecho En mayo de 2017 Rian publicó En Twitter Diciendo Cuando Disney Se acercó a mi No había ninguna historia Más allá Del despertar de la fuerza Muchos fans Quedaron expectantes Del teaser trailer Pero mientras tanto Una pérdida Cambiaría el universo De Star Wars Para siempre Desde el viernes pasado Se seguían con interés Las noticias Que llegaban sobre La salud De la actriz Carrie Fisher Internada en un hospital De Los Ángeles Después de que sufrió Un infarto En el avión Que la traía Desde Londres A casa Hoy El corazón De quien dio vida Al personaje De la princesa Lea De la guerra De las galaxias Sucumbió finalmente Esta noticia Llegó solamente Cuatro meses Después del fallecimiento De Jenny Baker Quien interpretó A R2-D2 Y obviamente El guión De la segunda parte Tendría que ser Modificado ligeramente Para coincidir Y explicar El fallecimiento De Carrie Por lo que La expectativa Fue aún más grande En la Star Wars Celebration De 2017 Al parecer El Jedi más valiente Noble y optimista Ya no sería el mismo Bueno En 7 You discover Luke obviously Is a hermit On this island That he's There's so much Unsaid About where he's been And what he's done And to a certain extent You know It's not Luke's story Anymore But I think He's an important Part of the overall And I shared With Ryan A lot of my own Things I thought I have to relate To things That are real In my own life To understand Where Luke is At this point In his life So Mark Hamill Obviamente Se encontraba Realmente incómodo Con la película Y su personaje Y fue muy abierto Sobre ello En todas sus entrevistas Mark aseguraba Que él conocía Mejor que nadie A su personaje Y que debía Inspirar nuevamente A niños y fans Cuando vieran la cinta Pero el enfoque Del director Era totalmente diferente Y él no podía Hacer nada Al respecto Finalmente en diciembre De 2017 Los últimos Jedi Llegó a los cines Y se puede decir Que sorprendió A todos Ya sea para bien O para mal Muchos fans Al salir de cine Salieron como Sorprendidos Pero también Disgustados Y hasta heridos Pues sintieron Que fue una especie De remake Del Imperio Contra Ataca Con muchos giros Que no llevaban A ningún lado Sobre todo Por la muerte De Snoke Y el antidesarrollo De Luke Pasarían Mientras tanto Dos largos años Antes de la próxima Película Y los últimos Jedi Seguía siendo Un tema de controversia En internet Youtube Y otras redes sociales Se abarrotaron De contenido relacionado A la que ya era Denominada La trilogía de Disney Y el hashtag Not my Star Wars O no es mi Star Wars Fue tendencia Por un muy buen tiempo Durante estos dos años Muchas señales Indicaron Que la salud De la querida franchicia Estaba bastante comprometida El 5 de septiembre De 2017 Se anunció Que Colin Taborow Ya no dirigiría Ni escribiría El episodio 9 Y en su lugar Se anunció Que J.J. Arahams Regresaría Para darle El punto final A la historia Que inició Y además Tendría que lidiar Con los agregados Y cabos Que dejó Rian Johnson En el episodio anterior Durante la producción Del episodio 9 Todavía había Un debate Sobre la película Anterior La mayoría De los comentarios Eran negativos Pero también Habían quienes Alabaron la película Por ejemplo La página Rotten Tomatoes Es un claro medidor De esta división Donde Los últimos Jedi Tiene una calificación De 91% De aprobación Por parte De los críticos Especializados Mientras que Tiene un 40% Por parte De los cinéfilos Casuales Incluso El mismo director Rian Johnson Se uniría Al debate Defendiendo su película Y también Atacando a los Que llamó Fans Tóxicos La verdad Es que El internet En ese momento Se convirtió En un campo De batalla Sin cuartel Mark Hamill Por su parte Continuaría Haciendo saber A todo el mundo Que esta versión De Luke No es De su agrado Pero por contrato Pues tenía que participar En el episodio 9 Entonces Como si de una Señal de la fuerza Se tratara El 10 de mayo De 2018 Disney estrenó Una nueva película De Star Wars Llamada Solo Y los fans Esperaron esta cinta Con optimismo Sobre todo Después del éxito En crítica y taquilla De Rogue One La que demostró Como lo dije Que una buena película De Star Wars Podía ser posible Fuera de la línea De tiempo principal Pero Solo También tuvo Sus problemas Detrás de cámara Pues los directores Originales Bill Lord Y Chris Miller Fueron despedidos Después de completar Casi el 60% De la película Debido a diferencias Creativas con Disney En su lugar El experimentado Director Ron Howard Tomó las riendas Del proyecto A tan solo 11 meses De que se estrenara La película E hizo lo posible Por entregar El producto a tiempo Después del primer Fin de semana De estreno De Solo Las críticas Fueron unánimes Y este sería El primer fracaso Cinematográfico Del universo De Star Wars Y muchos creían Que los fanáticos Estaban presenciando El comienzo Del final De la Guerra De las Galaxias Aunque los más optimistas Decían que la franquicia Simplemente estaba En declive Mientras que otros Creían que simplemente Ya estaba muerta A esto también Se sumó la muerte De Peter Mayhew Quien interpretó A Chewbacca En las cintas originales Disney entonces Para mantener a los fans Con esperanza Anunció la producción Y el renacimiento De la serie animada De Clone Wars Además de futuras Producciones Que estarían disponibles En el servicio De streaming De Disney Plus Pero aún así Muchos fans Decidieron dejar Star Wars de lado Asegurando que su tiempo Ya había pasado Y las nuevas generaciones Necesitaban sus propios Héroes y villanos El título De la última cinta De esta nueva trilogía Fue anunciado como El ascenso de Skywalker Y nuevamente Siembró las dudas Sobre qué esperar Sobre todo Por la desaparición De Mark Hamill Del panel En la Star Wars Celebration Donde en su lugar El emperador Palpatine Hizo su regreso No lo mencioné Pero durante la compra De Star Wars Por parte de Disney También se compraron Los tratamientos Que George Lucas Había escrito Para las secuelas Las cuales eran Unas ideas Bastante generales Pero Disney No estaba obligado A producirlas Y tampoco A considerarlas canon Y cuando esta noticia Salió a la luz También se filtraron Las historias Que Lucas Había estado planeando Según sus escritos La historia original Iría que después De la reconstitución De la nueva república Muchos de los Stormtroopers Que eran fieles al imperio Se aislarían En un planeta lejano Donde la corrupción Y la mafia Son cosa de todos los días El personaje clave De esta historia Sería Darth Maul Quien no estaría muerto Y tendría unas piernas Mecánicas El tendría a una aprendiz Llamada Darth Talon Quien sería una especie De Darth Vader En esta nueva trilogía Por su parte Leia trataría De reconstruir la república Mientras que Luke Estaría reconstruyendo La orden Jedi Donde conocería a su esposa Mara Jane Y a lo largo De los tres episodios Enfrentarían dificultades Pero al final Lograrían sus objetivos Siendo ella nombrada Canciller Suprema De la nueva república Dándonos a entender Que ella siempre Fue la elegida Y que traería La paz a la galaxia Con estos tratamientos Hechos públicos Muchos fans Compararon lo que Se había contado Hasta el momento En la trilogía de Disney Y provocó Que la expectativa Para el episodio 9 Disminuyera Hasta su estreno En diciembre de 2019 Sin lugar a dudas La trilogía de secuelas Fue un fracaso Pues los intereses De una corporación Como Disney Estuvieron muy por encima De la visión creativa Obviamente Disney Compró Star Wars Con la intención De hacer más dinero Porque después de todo Era una inversión Pero a pesar de tener El apoyo de los fans Desde un principio Poco a poco Esa confianza Se fue perdiendo Y hasta muchos fans Empezaron a valorar La trilogía de precuelas Incluso hasta Jar Jar Binks Fue más valorado Lo que inició Como una película Independiente En 1977 Y vos autor George Lucas Y a nosotros Por un viaje De casi 40 años Donde conocimos La trágica historia De los Skywalker En una galaxia Muy muy lejana A través de estas 6 películas George Tocó temas variados Como la familia La esclavitud La codicia La responsabilidad Y sobre todo La esperanza Temas que resuenan En nuestra memoria Y en nuestros corazones Razón por la cual Nunca sienta mal Revisionar Cualquiera Cualquiera De estas Cintas Ahora Sea uno con la fuerza Y deja tus comentarios Que los veo todos También deja tu buen like Y si te gustó este video Pues compártelo Con otros usuarios De la fuerza Y si te gustó este video Y si te gustó este video